En este juego de terror, eres un youtuber que no le tiene miedo a nada. Tu canal consiste en exploraciones urbanas en distintos lugares para probar que lo paranormal existe. Esto te lleva a un hospital abandonado donde se supone que llevaban a cabo experimentos retorcidos. Al entrar, te das cuenta de que su fama sí está bien fundamentada. Experiencias paranormales como apariciones y sonidos extraños empiezan a mostrarse frente a ti. ¿Podrás escapar de este hospital abandonado? Yo soy Pato de Patos Games y esto es Paranormal VHS. Comencemos. ¿Bolas, güey? ¿Intro cinemática? Oh. Esto no soy yo, ¿eh? No soy yo. Yo no estoy moviendo el mouse. ¿Qué fue eso, güey? He estado buscando actividad paranormal por muchos años en diferentes localizaciones, pero nunca he grabado ni una. Lo que me llevó a hacer dudar de su existencia. En el vlog de hoy, vamos a pasar una noche en el Crimson Hill Hospital, donde hay rumores de que experimentos crueles fueron hechos a sus pacientes por razones indefinidas. El hospital misteriosamente se hizo abandonado y ahora está considerado embrujado. La policía ha prohibido la entrada hasta que terminen su investigación ellos. Soy James de Paranormal VHS Channel, equipado solo con mi cámara VHS que me deja capturar lo paranormal. Y estamos a punto de iniciar. Entonces, por lo pronto, somos unos... Oye, ¿tiene la fecha del día de hoy? ¿Tiene la fecha del día de hoy? Qué loco, ¿eh? Digo, ustedes que lo están viendo en YouTube, no sé cuándo lo estén viendo, pero yo estoy grabando esto literalmente el 7 de julio. Tengo una linterna. Eso es bueno saberlo. Ah, perdón, hoy es el 4 de julio. Perdón, estoy bien norteado. 7 es el mes. Julio es 7. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí el día de hoy. Vamos a hacerle zoom. Tenemos el hospital Crimson Hill. El cual se ve... Uy, cobrón, se ve interesante este pedo, ¿eh? Bueno, quiero esperar a ver si entramos. Está medio fotorrealista, ¿eh? No diría que es lo más fotorrealista que hemos visto, pero el ojo de pescado lo hace sentir interesante. La entrada principal está bloqueada. No, pues voy a tener que entrar por el pinche... Por la alcantarilla, güey. Voy a tener que entrar por el caño. Siempre se ponen bien curiosos la gente que hace este tipo de cosas, güey. Es de que... Ah, la entrada principal está cerrada. Creo que me voy a meter en la tubería del drenaje. Hmm, pero ¿cómo entraré? ¿Habrá como algún hoyo por aquí o algo por el estilo donde pueda entrar? Mira, puedo pasar por aquí. Y ahora puedo entrar por esa ventana, ¿no? Tiene manitas, supongo que sí. Ahí está, ya decía yo que está pagando porque me estoy cogiendo una pared. Pero ya está, ya entramos. Oh, wow. ¿Entramos por aquí? Interesante. Vamos a abrir la puerta del baño. Yo no sé por qué te meterías en lugares abandonados así. Yo sé que yo estoy con la sociedad de las pesadillas y todo, pero yo no sé si me metería en un lugar abandonado. ¡Ay! Debería encontrar un cuarto y esperar a que sea la Witching Hour. Que por si no han visto mi último video de Patos Potions, la Witching Hour es una forma a la que se le llamaba a la hora del diablo. Lo mejor conocida como las 3 de la mañana. Y son las 3 de la mañana. Estoy en tu ventana. Buscándote, amor. Escucha, por favor. Encuentra un cuarto para esperar. Este. ¿Qué es lo que estoy buscando? O sea, sé que estoy buscando un cuarto, pero pues cuartos hay muchos, güey. ¿No deberían ser un poquito más específicos con el cuarto que quieren que busque? Ok, supongo que el cuarto que quieren que busque tiene que estar como por ahí, ¿no? Como por esa luz parpadeante roja a la que claramente yo no me acercaría. Pero bueno, ¿quién soy yo? ¡Ay! ¡Pinche madre, güey! Te voy a mam... Esa no es la palabra que quería usar. Te voy a dar un madrazo, perro. Ok. Vamos a ver si... Si esta puerta me da algo de lo que ocupo. ¿Este cuarto? ¿Aquí está bien? ¿Este cuarto está bien? Es que qué tan profundo te tienes que meter, güey. Quédate acampando en la entrada por si llega la policía o algo así, güey. Aquí, güey. Aquí. Hay unas patillas ahí. Oh. Y me va a meter, güey. Me va a dar la verga, ¿eh? ¡Ay! Por eso no me gustan estos juegos, güey. Porque solamente son screamers mal planeados, güey. Con el afán de hacerme gritar, güey. Pinche juego pata. No hay historia. No hay sabor. No hay build-up. No hay creación de estrés. Solamente screamer y screamer. Tendrá que estar por aquí, güey, ¿no? Hay una mano. Una llave, güey. Ah, güey. Ya la recogí. Y ahora sí vamos a abrir esta puerta. A ver qué pasa. A ver qué sucede. ¿Vale? ¡Yay! Me encanta abrir puertas. Abrir puertas es mi pasión. Yo podría dedicarme a abrir puertas. Aquí va a salir otra vez la pinche monja. En serio. ¡Ay! ¡Ay! La monja. ¡Ay, la monja! ¡Ay, la monja! ¡Ay, la monja! No salió. Ahí va a salir la monja, güey. ¡Monja! ¡Monja! No, monja. ¿No, monja? ¡Monja! Ya te escuché. Te escucho. Este cuarto es perfecto para esperar. Güey, este cuarto es igualito a todos los putos cuartos que hemos ido. Puedo usar las velas de esa caja para prender el cuarto. ¿Cómo que por qué robarías propiedad ajena, güey? Yo no robaría propiedad ajena. Ahora vamos a esperar en la cama. Increíble. Claro que tenía que hacer eso, güey. Y son las 3.05. ¡Ay, mi! Hora del diablo. ¡Monja! ¡Monji! 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 ¡Monja! ¡Uy! Esa puerta se ve interesting. Interesting. Cerrada. Supongo que tenemos que regresarnos a donde sea que tenga que ir, güey. El vato quiere grabar fantasmas. Ya grabó tres. Ya se podría ir a chingar a su madre, pero no. Quiere grabar más fantasmas. ¡Oh! Alguien barricó la puerta, güey. Nos barricaron la puerta. Fue la pinche monja, güey. Fue la pinche monja. Y ahora sí me va a salir, güey. Ahora sí. Ahora sí. ¡Monja! 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 ¡Ay, monja! ¡No! Tal vez debo dejar de hablarle a la monja. Bueno, pues me regreso a mi cuarto a ver si hay algo específico que pueda hacer. Me apagaron mis velas, güey. Claramente me apagaron mis velas. Le soplaron a mis velas, güey. ¡Me soplaron la vela! ¡Jijijiji! ¿Y pusieron una ya? ¡Claramente! Claramente yo voy a ir a grabar todo esto. Porque me encanta grabar mamás en hospitales abandonados. Es lo que yo haría, güey. ¡Uy! ¡Qué padre! ¿Y qué dice? A la verga. Ahí dice el elegido. Me metí en un lugar ritualista, güey. Aquí hay cultistas, güey. Y eso no está bien, chaviza. Aquí va a ser mi aparición, mi amiga la monja. ¡Ay! ¿Ya ven? No están bien construidos, güey. Solo te lo avientan. Solo te lo avientan. Pinche raza, güey. Pinche raza majuja, en serio. Aquí no va a salir la monja, güey. Se lo prohíbo. Ya tengo ese tipo de relación con la monja. Le puedo prohibir cuándo sí y cuándo no. ¡Monja! ¡Te lo prohíbo! Eso es lo que menos me gusta de este tipo de juegos. Que son como muy silenciosos. Y yo tengo que estar caminando como pendejo bien lento. Que siempre digo puras mamadas, güey. Siempre quiero estar hable y hable y hable. Para no sentir ansiedad. Todo esto dice y dice y dice. Pura mamada, güey. Pinche monja. ¡Ya te olí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! No hay nada. Tenemos muchas camas apiladas. Y un cuarto abierto. En el que no me van a asustar. Muy bien. Por lo pronto todo muy bien. Vi que podía agarrar algo aquí. Ah, mira. Tengo que empujar esto. Ahí va a salir la monja. La monja va a volar. La monja va a salir de esta esquina. A la de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, monja! ¡Ay, monja! Ok. No hay monja. Güey, ya estoy bien culiado, güey. Todas las esquinas me dan miedo. Todas las esquinas tienen potencial de asustarme. ¡No me grites! Ya, güey. Estoy bien culiado. Estoy sudando. Por favor, sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Estoy muy culiado. Te veo. No eres invisible. No estás engañando a nadie. Voy a acercarme a ti. Y espero no hagas nada que pueda perturbarme. ¡Ay! Ok. Hombre, pinche susto chafo. Este juego a mí me la pela. Pinche juego fácil. Yo vi el hospital por afuera y no estaba tan grande, güey. Este juego era... Creí que me iba a apartar del camino y iba a seguir moviéndose la pinche silla. Este juego a mí no me da miedo. Mira. Voy a pasar aquí, me van a asustar y no voy a gritar. Miren, no voy a gritar. No voy a gritar. Es más. No voy a hablar. El video se acaba cuando grite. El video se acaba cuando grite, güey. Así de simple, güey. Te estoy esperando. El video se acaba cuando grite. Ya dije. Perros. Ya ven. ¡El diablo! El diablo anda suelto. Va cruzando el mismo pavimento. Recorriendo el barrio por completo. Igual y me la afleto. Si es que me lo topo. Como quiera los dos estamos igual de locos. Vamos a asusté. Me lo esperaba. Eso era muy predecible. Actually, eso me lo esperaba porque he jugado más de 800 juegos de terror. Y eso es un modus operandi que tienen todos los juegos de terror. Te ponen algo enfrente de ti y luego hacen que corra hacia ti. No da miedo, solo da sorpresa. ¿Cómo que te puedes meter en closets? Ya valió verga, güey. Ni siquiera puedo correr, güey. Mira eso, güey. Mira cómo tiene esa pinche puerta, güey. Hola. Yo soy el elegido. Me dejan pasar. Hay algo mal con este lugar. Probablemente debería de irme. Hasta ahorita estás diciendo eso, güey. Hasta ahorita te planteas el irte del lugar. Ok. Get out. Entonces supongo que quieren que me vaya de regreso, ¿no? Aquí algo va a pasar. ¡Ah! ¿Y la puerta? ¿Y la puerta? ¿Dónde chingada está? Algo viene. ¿Por qué tengo que ir a investigar? Si yo no me inscribí a estas mamadas. A ver, güey. Bájala tu pedo. Gracias. De mí se acuerdan. Tenemos que correr. De mí se acuerdan. Vamos a tener que correr. Hola. Hola. Te voy a machacar. Quien sea que venga. Lo voy a machacar a la verga. Tengo unas pinzotas. Y no tengo miedo a usarlas para lastimar. Güey, qué pinche estrés. Estoy sudando. Estoy sudando. Estoy sudando. Voy a ir. ¡Ah! Oh, no. Estoy en el pinche hospital. Pues sí, güey. ¿Qué crees? ¿Qué te vas a teletransportar fuera? Todo pendejo. Tengo que salir de este lugar. Es un puñeta nuestro protagonista Chile. Es un puñeta, güey. No tengo dudas. ¿Por qué te metes aquí, güey? Ni la sociedad de la especialidad sea tan pendeja. Y luego solo, güey. Vinimos. Si vas a morir, muere con amigos. Ahora puedo correr, güey. Qué bueno que ahora puedo correr, güey. Qué padre. Qué padre. Te hace preguntarte para qué lo vas a necesitar, ¿no? Sí, la pinche monja sale, güey. Puedo alentar mi muerte. Puedo alentar el proceso. Funda que estoy bien cagado. Sí estoy. Espacio para arreglar la flashlight. Ah, o sea, mi flashlight también se puede chingar ahora, güey. Me voy de aquí. Aquí no hay nada para mí. Güey, que me dejen correr me da un poco de miedo. No les voy a mentir. Ah, para abajo. Claro, güey. Pues claro, güey. ¿Cómo salir de un lugar? Yendo para abajo, güey. Siempre la respuesta. Yendo al sótano, güey. Está cerrado, güey. Chinga, pues, ¿qué tengo que hacer? Creo que tal vez tengo que encontrar una llave en el cuarto de la izquierda. Y esa llave es para acá. Corremos, 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 corremos. Ah, tengo stamina, güey. No puedo correr infinitamente. Increíble. Estás peleando contra un pinche demonio, un culto y una pinche monja que se teletransporta, güey. Obviamente tienes que tener un penalti. Tiene que haber un límite a tus capacidades, güey. Tienes que tener una barra de stamina, güey. Porque si no, no sería justo. Para los demonios y... Y eso. ¡Uy, cabrón! Ah, mira. Llave. Ya entré. Ya entré. No me hagan nada. No me hagan nada. No me hagan nada. ¡Ah! Every day I'm just falling. No hay poder. Chingas a toda tu puta madre. No hay poder mis huevos. O sea, entiendo, güey. ¡Ah! ¡Ay, qué pedo! ¿Por qué me gritan? Yo estaba bien chilling. Ah, también era cárcel la pinche... La pinche esta, güey. Esa madre se va a levantar. No, es bueno saberlo, güey. Que también era pinche cárcel, güey. De seguro estaba la pinche monja ahí. Por eso está tan aguitada. Por eso está tan cagada la monja. Porque era cárcel, güey. Tengo que encontrar un generador. ¿Ahí se ve algo? ¿O soy yo? ¿Ahí hay algo o soy yo? Tal vez es una mancha muy grande, chavis. Ah, solo era una mancha muy grande, chavis. Ah, mira, huevo. Hola. ¿Hola? No, chingas a toda tu puta madre. Chinguen a su madre las dos. Chinguen a su madre las dos, eh. Chinguen a su madre las dos. Tengo que prender esto. Como de by daylight, güey. Ahí está. Y ahora sigue este. No. Aún no. Ok. Creo que este generador simplemente aún no lo puedo usar, güey. No te muevas. No se muevan las dos. No se muevan. Perdes. Ok, entonces, con este. Oye, pues le queda un chingo de tiempo al juego, güey. Qué pedo. Ni siquiera voy a la... ¡Ay! Pinche monja. Corredores oscuros. Está cerrado. Chingado. Todas las puertas de Exit están cerradas. Sí. Sí, sí, sí. ¿Me puedo esconder en alguno de estos? Sí, mira en este. Ok. Vital. Ah, mira. Hola. Adiós. Yo ya estaba bien preparado. Llevo preparando eso toda mi vida. Ok. ¡Viva! No puedes escapar. Pochinga la tuya, güey. Evaristo, tienes que estarme guiando. Tú me hiciste... Es por aquí, güey. Si no hubiera sido por aquí, güey. No me pondrían estas mamadas, güey. Es por aquí. Hijo de tu pinche madre. ¿Tú qué te me apareces, güey? Un osito. ¡Corre! ¿De dónde, güey? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde corro, güey? ¿A dónde corro? Tú dime, yo corro. Pues, ¿a dónde...? ¡Ah! Bueno. Yo confío en el oso, güey. El oso me dijo, corre, yo corro, güey. Y nada más dime dónde. ¿Casolita? ¡Ah! Sí, digo... Así es como gritaría a alguien que no está acostumbrado a juegos de terror. Yo, que sí estoy acostumbrado, pues hubiera... Hubiera gritado algo como... ¡Ah! O hubiera tal vez no gritado. ¿Quién sabe? Depende del día. Es lo que pasa cuando juegas muchos juegos de terror. A ver... ¡Ya hay luz! Se hizo la luz. ¿Cómo que salió? ¡Ay! ¡Picar! Güey, todo eso para que se abrieran las pinches rejas. Pinche luz. Así que... Es verdad. Estaban experimentando con pacientes. Muy mal. Experimentar con pacientes es malo. Digan no a la experimentación con pacientes. Digan no, chat. Digan no. ¿Qué hay aquí? Nada. ¿Y aquí? ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal acá? Tengo que explorar todos los cuartos. Puta madre. ¡Ah! 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 ¡Pinche morra! ¡Corre hecho verga! ¡Corre hecho verga! ¡Corre hecho verga esa morra! ¡Corre hecho verga! ¡Va bien rápido! ¡Va bien rápido! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre hecho verga! ¡Oh! ¡Corre hecho verga! ¡Corre hecho verga esa morra! ¿Ya llegó? ¡Ay! Apenas va entrando. Apenas va entrando. Le llevo vuelo. Le llevo vuelo. ¡Pinche lámpara! ¡No la ca... ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ay cabrón! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay la pinche monja! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme pinche elevador! ¡Píjale! ¡Píjale a la verga! ¡Píjale! ¡Ah! ¡Uh! ¡Pinche pendejo! Así lo hubiera hecho alguien que le dan miedo los huevos de perro. O que le da miedo que lo persigan. Y... ¡Ani! ¡Uy cabrón! ¡No! ¡Para abajo no! ¡Para abajo no! ¡Para abajo no! ¡Pausa! ¡No hombre! ¡Chingo a mi madre! ¡Chingo a mi madre! ¡Ya bajo un huevo de pisos wey! ¡No hombre! ¡Ya estoy en el menos dos! ¡Ni hay menos dos wey! ¡Ni había menos dos! ¡Siempre! ¡Intento! ¡O que hago un progreso wey! ¡Me tiran a chingar a mi madre! ¿Qué es eso wey? ¡Mis piernas me duelen! ¡No puedo correr! ¡Qué bueno! ¡Al chile qué bueno! ¡Ya que te... ¡Mátate wey! ¡Y que os acabe el pinche juego a la chingada! ¡Ahí hay un oso! ¡Oso oso! ¡Mentiroso! ¡Hola oso! ¡Ah mira! ¡Bien casual el pinche oso wey! ¡Increíble! ¡Te dejo a que sigas descansando! ¡Llevamos una hora grabando esto! ¡Y seguimos en el hospital! Y ahora esto me dijo ¡Pato! ¡Este juego dura una hora! ¡Una hora y media! ¿No es cierto? ¡Apenas voy a la mitad del juego! Probablemente me tarde otra hora en pasármelo ¡Un oso en una cuna! ¡Hola oso en una cuna! ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡Pinche! Se creen bien graciositos ¿vea? Se creen bien chistosos ¡Pinches mamahuevos! ¡Sácame de aquí! ¿Y si tuviera claustrofobia? ¿Tú no sabes si tengo claustrofobia? ¿No me preguntaste pinche fantasma? ¿No me preguntaste? Si por suerte no tengo claustrofobia Pero si tuviera Te metería en un pedo legal Te metería en un pedo legal wey El pedote en el que estarías metido Ni nomás que fuera Estados Unidos wey Te chingaría un millón de dólares culero Dame algo pa' salir Ah... Pues no No, no No... Oh... Oh... Eso... Eso era muy esperado La verdad Yo me esperaba eso Yo sabía que eso iba a suceder Una llave es requerida para esa puerta ¡Qué bueno! Me gustan las llaves chas Ustedes no saben Cuánto me gusta que me digan Ocupas una llave ¡Ah! Mira está la llave wey A ver que me va a comer Eso... Eso era muy predecible amigo Buena suerte a la siguiente ¡Ja ja! Choquenla chas ¡Up! ¡Uh! Una puerta que dice Algo en verde wey Probablemente es la salida chat Es nuestro momento La victoria ya se cerca La victoria ya se próxima Ah Eh ¡Oh! El elegido ¡Qué bueno! Ah mira Hola Bueno ¡Holo! ¡Qué chingado está pasando wey! Pasamos de horror supernatural A horror lovecraftiano wey Como pueden ver por aquí Estamos en riesgo El hospital se ha convertido En un lugar inhóspito Y aún No puedo Correr Ah Que la Puta madre Señores Lo podemos platicar Lo podemos platicar Señores No es lo que aparece Ah bueno Ah Chingas a tu madre Esto es Muy predecible Lo que va a pasar Es que me voy a acercar a él Y luego va a haber Un screamer O va a desaparecer Hay un 60% De probabilidades De que se acerque a mí Una Dos Véngase Véngase Chinga a tu madre Chinga a tu madre No me asustas No me asustas Perro Oh Seguimos teniendo Las cortadoras Si no Ahora si las teníamos Perro Oh Que es esto Una alcantarilla Puedo cerrar la puerta Gracias Una alcantarilla Voy a salir Por los drenajos A huevo Que voy a salir Por los drenajos Chat Me gustan Los drenajos Me gusta El olor A drenaje Yo viviría En un drenaje Si pudiera vivir En un drenaje Los drenajes Y yo Monja Monja Los drenajes Y yo Somos Uno Debería encontrar Algo para cruzar Ok Pues esto está perfecto Yo agarraría esto Pero no voy a agarrar eso Porque no quiere el pinche juego Pero eso está perfecto Podrías agarrar eso Y pasarías Ya sé por qué Este juego es tan tardado No es porque sea grande Es porque te Te hacen recorrer Grandes partes Del mapa A un kilómetro Por hora Ese es el pedo Del pinche juego Todo lo alejado Que estoy ya Para conseguir Un pedazo De madera Y luego me voy a tener Que regresar Todo esto No es que esta puerta Está cerrada Ya te iba a matar Miren Todo esto Para conseguir Este pinche Pedazo de madera Y ahora Y ahora Tengo que regresarme No mames No veo nada Hola pinche Demonio Ese demonio Me susurró Me dijo Hello Kitty Me dijo Hola demonio Pinche hijo De tu puta madre Ustedes Hace mucho Que no les tocaba Chat De hecho Tal vez haya mucha gente Que es la primera vez Que me ve así Pero para los que no sepan Cuando llego A ciertos niveles De ansiedad Continuos Empiezo a decir Pura pendejada Entonces como ya llevo Una hora ansioso wey Estoy copiando A través de Decir pendejadas 3 Menos 2 Menos 4 Menos 1 3 2 4 1 Ay que Me tronaron el cuello O que Creí que me habían tronado El cuello La cámara ya se está rompiendo Wey Veía más Cuando no había luz Oh Ahí hay algo Me van a asustar Antes de que llegue eso ¿Verdad? Me van a asustar Antes de que llegue ¿Verdad? No por favor Déjame Nada más déjame picarle Wey No sé que sea Que estrés Me estoy estresando Me estoy estresando Me estoy estresando Me estoy estresando Ah Ah Hay una Enfermera Peligrosa Pues si wey Ya me di cuenta Ah Ya sabía yo Pinche monja Eso fue Muy Eso fue Extremadamente predecible Mi monja Wey Me caga que Mi pinche linterna Está rota wey Es lo peor que me pudieron Haber hecho Yo no soy yo Sin mi linterna Los de youtube No saben lo largo Que fue esto No para los de youtube Probablemente es un video De 30 o 40 minutos wey Porque te juro Que si quitamos Que doy pasos Cada 5 segundos wey Pinche Un paso cada 5 segundos Si lo hacemos más rápido wey Este juego se acaba en una hora wey Pero no puedo ni siquiera correr Mi chat Pinche monja bailarina Ven Unos vergazos wey Ya no te tengo miedo Eres una pendeja Pinche monja wey Crees que me da miedo Tus mamadas wey Una pendeja Como la ves Como la baseball Como te cae Ya solo voy a avanzar Si me quieren asustar Me asustan Si me quieren asustar No me asusten Yo no tengo pedo Soy un hombre Con una misión Yo ya no voy a retroceder Solo voy hacia adelante Y hacia adelante Nada más Ya no quiero batallar Chat Yo solamente quiero ser Un hombre libre Quiero irme a cenar Este cuerpo Ya no es de utilidad Para mi Ah Está matando a la monja Mató a la monja Entonces yo creo Que el ritual La historia Es que el wey Agarró a la monja Un demonio Agarró a la monja Y ella fue la que empezó A hacer todas las cosas malas Y por eso yo soy el elegido Porque ahora ese wey Me quiere comer a mi Oh Que es esto Un sledgehammer Para verguiarme a la monja Un martillote wey Para verguiarme a la monja Cuando aparezca Vale pinche monja Te voy a verguiar Ah No me dejo No sé que suena Pero no le puedo Como que más Aún hay más wey No lo puedo creer Sigue las velas Claro que sí Vos En rojo Me gustan las velas Creo que eso es un juego Que estoy destinado A jugar Toda Toda la vida Sí, sí, sí Es lo que yo creo Lo siento Ya estoy muy harto Como para reaccionar Ya estoy muy hasta la madre No me digas que hay más wey Por favor Que esto ya sea lo último Libérenme Por favor Libérenme Yo no quiero Pinche madre Ese sí me sacó un pedo Ese sí me sacó un pedo Para que vean Ya wey Esa es la salida Yo lo vi Ya lo vi Esa es la salida Esa es la salida Y aquí se acaba Aquí se acaba Aquí se acaba Dios mío Suena a que este Es el final Haz el ritual Y te dejaré libre Pinche juego Chafo En serio Es que tengo que ir A hacerle los mandados A todos Tengo que pinche Ir a recoger Pedazos de cuerpos Me traen de perro En serio Es más Me vale verga Me vale verga Si pinche Si tengo el bad ending Me vale madre Si hay un good ending O un bad ending O lo que sea Es que verdaderamente Este juego Solo es Que cinemático Verdaderamente Este juego Solo es un pinche Walking simulator Walking simulator Walking simulator Mira Que tan difícil Puede ser eso wey Déjame el pinche torso Así wey Bien fácil wey Así no batalla wey No Ve Dale la vuelta Agárralo de la cola Del otro wey Dame el pinche pedazo wey Ahí está Es más Le voy a decir Le voy a recomendar A todos Que pongan el video En 1.5 wey La única manera De ver el video Bien Sabe Todo este proceso Que solamente era Dame las piezas wey Me hizo tardarme 5 minutos más wey Ahí está Tu pinche ritual Puto Indomini Indomini Padre nuestro Indomini Hola Ay Está saliendo algo de ahí Ya lo vi No lo había visto bien No lo había visto bien ¿Qué es eso wey? Por fin Por fin acabó ¿En serio? A la verga Chamuco ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tú eres el cuerpo Perfecto Tu cuerpo es fuerte Tu mente es débil Y tu alma Es mía Para llevármela Pensaste que podías Escapar a este lugar Pero siempre Fuiste destinado A quedarte Te voy a liberar De tu existencia patética Y me vas Y me vas a servir Oh Qué bueno Al chile qué bueno Aplausos Aplausos todos Aplausos Tenden al chile Después de una Extensiva investigación Policía En el hospital La verdad De las atrocidades Que pasaron Vinieron a la luz Los cuerpos De la víctima De la enfermera Revelaron una tortura Muy cruel Dejándolos casi Inreconocibles Y en diformidad La enfermera Estaba coleccionando Partes del cuerpo De sus pacientes Tratando de crear A un cuerpo Perfecto Pero de cualquier manera Lo único que se encontró De James Fue su cámara VHS El VHS Tiene todos los secretos Del hospital Y nunca fue enseñado Al público Lo que le pasó Al cuerpo de James Aún es un misterio Y su cuerpo Nunca fue encontrado Chinga tu madre Mario Constantino Chinga tu madre Mario Constantino Perro Pinche juego chafo Estuvo bien padre La primera hora La segunda hora No estuvo muy padre Y cuando me chingaron Mi lámpara Ahí estuvo horrible Que chingan a su madre Los que tuvieron La idea creativa De chingarme mi lámpara Chingan a su madre Perros